Todo empezó con un sueño, con una idea, con un nuevo punto de vista, original, pionero. Así arrancamos motores y despegamos, con una sola idea, nunca aterrizar sin haber llegado hasta lo más alto. Nos dimos cuenta que si queríamos llegar, teníamos que hacer las cosas diferente, como nadie lo había hecho, como nunca se hubiera visto. Por eso, día con día, amanecer tras amanecer, sonrisa tras sonrisa, seguimos trabajando con el espíritu de aquel primer día, seguros de conquistar el cielo. Cumplimos 10 años en México y queremos festejarlos contigo. Interjet, como tú quieres viajar.